Que caro estoy pagando Haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas con otro brazo y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje Que estás muy arrepentida Y eso hubieras pensado cuando de mí te reía Que caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas bebes, un bucan hace un suspiro Tienen los ingredientes pa' olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando por fijarme en tu belleza Y es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Y ahora resulta que no quieres que me aleje Que estás muy arrepentida Y eso hubieras pensado cuando de mí te reía Que caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas bebes, un bucan hace un suspiro Serían los ingredientes pa' olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando por fijarme en tu belleza Y es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Ok, ya vamos a abrirte a hacer forma para todos ellos